Con oleola del sol rejurgente, te anunció el cantón Montecristi, y al abullo del mar de Balcoba, cual retoño fecundo que existe. Con oleola del sol rejurgente, te anunció el cantón Montecristi, y al abullo del mar de Balcoba, cual retoño fecundo que existe. Eres luz que ilumina los pasos, de estudiantes que forjan su mente, impregnando constante la ciencia, que el maestro les da con paciencia. Eres puente de gran disciplina, y en tu cálice está la experiencia. Es tu mundo infinito horizonte, coronado de amor y excelencia. Es el hoy al faro pegado, el que inspira en el globo en grandeza, su figura y espada radiante, son insignia de los estudiantes. Es el hoy al faro pegado, el que inspira en el globo en grandeza, su figura y espada radiante, son insignia de los estudiantes. El hoy al faro pegado, el que inspira en el globo en grandeza, es el hoy al faro pegado, el que inspira en el globo en grandeza. Que el de arte llevamos en mente, y tus muertos nos guían por siempre. Con orgullo al cantar repetimos, juventud al farista adelante. A veces, a veces, a veces, a veces.